¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar cómo dar de alta a un usuario en tu software punto de venta especializado en farmacias y consultorios médicos My Business Plus versión 20. Bueno, ¿para qué es importante dar de alta a un usuario? Es importante para que a cada uno de tus empleados le asignes ciertos reportes y le asignes ciertas funciones en tu sistema. Bueno, para eso nos vamos a ir a Business Manager, nos vamos a ir a Configuración, nos vamos a ir a Usuarios y aquí como ven ya vienen ciertos usuarios por default. Por ejemplo, viene el administrador, viene uno de ventas, viene uno de compras, viene uno de cobranza, viene un supervisor y viene uno que es el de médico. Para dar un nuevo usuario le vamos a dar en nuevo. En este caso pues va a ser un médico, le pondría el nombre, la contraseña y el departamento. Esta opción es para si quieres que sea supervisor o no, en este caso le voy a dar que sí. Y aquí para registrar la huella, le damos en Aceptar y ya se guardaría tu usuario. Ahora, para meterse a su usuario lo único que haría es poner MET, espacio y la contraseña, que sería POST. Y le damos en OK. Y así es como se da de alta a un usuario. En otros videos voy a estar haciendo cómo configurar y cómo asignarle ciertos reportes y ciertas opciones. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a este canal y comentar si tienes alguna duda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!